Buenas tardes, medios de comunicación. Curiosamente, el viernes, platicando con el ingeniero Carillo acerca de este momento en el cual acabecieron junto al corazón, pues se vienen a la mente muchos recuerdos, ¿no? En esos años, en los noventas, preparar la maleta del fútbol, checar que estuvieran las vendas, las cumbieras, esperar el miércoles, pues, para que saliera el gol, ahí una peluquería latino. Vaya, muchos recuerdos de equipos como el Istat, el Bayern, la Quevedo, la Paz, este, bueno, un ingeniero de equipos que jugaban por amor a la camiseta, en campos que de alguna manera cuando me acabas ahí, mi corazón, pero lo hacías con ese detalle de hacer diferente la semana. La verdad que esperábamos el domingo para poder estar ahí con la familia, para romper un poquito con la rutina porque cada partido era algo diferente, era una emoción diferente. La verdad que agradecemos infinitamente a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí, de seguir todavía a pesar de las dolencias de la rodilla, de la espinilla, de muchas situaciones, pero ahí estamos, ¿no? Ya jugamos a estas alturas, parecemos momias, pero ahí estamos, o sea, es lo que llevamos en la sangre, la verdad que el pernillo es cuna de grandes futbolistas, de grandes futbolistas, de muchos futbolistas y agradecer también a la familia, a nuestra familia que ha estado siempre también atrás de nosotros. También quisiera agradecer de manera muy, muy personal a nuestro presidente por tomar como punto de referencia el deporte para el desarrollo de nuestro pernillo porque muchas partes leales, hay muchas cosas muy buenas también que hay que resaltar. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir de mis compañeros futbolistas? Una gran estima, un gran aprecio y que seguimos aquí, al pie del cañón y pedirle al señor presidente que continúe con estos tipos de eventos, al inicio del carrillo, a través de su conducto también, fomentar este tipo de acontecimientos que sin duda, pues, fortalece mucho la relación también humana, la relación familiar. Y a nombre de mis compañeros, darles las gracias de los que estamos aquí presentes, de los que se han ido, desafortunadamente se han adelantado en el camino, pero que también sabemos que están aquí y seguir adelante, la verdad que no tengo palabras para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!